Atrévete a explorar la gruta en las mil cascadas, que tiene más de 150 metros de profundidad, que te llevará al corazón de todas las cascadas, una aventura que debes vivir si te atreves. Así empezamos nuestra aventura por las grutas, con esta entrada a la cueva, que te adentrará en este lugar misterioso. El equipo que te dan al empezar, esta travesía es un chaleco salvavidas y una linterna, ahora averiguarás por qué son tan útiles. Puedes pedir un guía turístico para llevarte por los accesos más bellos del lugar, y una de las primeras indicaciones que te dará es tener cuidado a la hora de pisar, ya que las rocas mojadas suelen estar muy resbalosas. Toda esta agua que se ve, es la que va a dar creación a las mil cascadas, digamos que aquí inicia todo. Por eso, cuando llueve nadie entra a esta gruta, ya que está tapada por el agua. Se recomienda venir a visitar la cueva en las épocas de sequía. Aquí habitan algunos animales e insectos, pero lo que más verás y sobre todo escucharás, son murciélagos. Pero no te preocupes, siempre se mantienen muy arriba de las cuevas. Lo primero que veremos a la hora de entrar, es esta roca con un hueco en forma de huevo, que se creó por una gota que caía a la piedra por cientos de años, un lugar donde podrás tomarte fotos. Esta es la primer cámara, la más alta de todas, ya que entre más nos vayamos adentrando a las grutas, más pequeño se va haciendo el lugar. Así que si tienes claustrofobia, no te recomiendo este lugar. Como podemos ver, para acceder a la siguiente cámara, tenemos que agacharnos para poder entrar a este pasadizo que te lleva a un pequeño túnel. Una gruta es una cavidad de buen tamaño que se forma bajo la tierra, cuando el agua de las lluvias se filtra entre las rocas y las va disolviendo en un proceso que dura miles de años. Las formas irregulares son las características principales de este lugar, compuestos por estalactitas y estalagmitas, que son acumulaciones de sales minerales que se encuentran en el interior de la gruta. Las estalactitas parecen colgar del techo de la gruta, es decir, de arriba a abajo como puntas de aguja. En contraste, las estalagmitas parecen dirigirse del suelo hacia la parte superior, pero se debe de tener mucho cuidado, ya que algunas pueden ser muy filosas. Las diversas formaciones rocosas que se encuentran dentro de las grutas hacen de cada una de ellas un ejemplar único en el mundo, en donde la imaginación humana desempeña un papel muy importante. Gracias a ella, en estas formaciones del interior de las grutas se pueden ver animales, personas y objetos. Y así se inicia el recorrido, subiendo una roca para lanzarte a una poza de 3 metros de altura y profundidad. En todo momento, sigue las instrucciones del guía para no lanzarte donde hay rocas. Para los más intrépidos, hay saltos de hasta 8 metros de altura, un desafío que muy pocos atreven. El agua puede parecer fría en los pies, pero ya de entrados, después de ese salto, se aclimata tu cuerpo y no tendrás nada de frío. Ahora el recorrido lo haremos flotando, son pocas las zonas donde sentiremos suelo en los pies. Como les mencionaba, los caminos pueden ser muy estrechos, como lo podemos ver en este lugar. Así de grande, pueden llegar a ser las cámaras, te recomiendo no alejarte, puede haber rocas filosas, y también así de altas e impresionantes. Detente un momento a admirarlas. Aquí se puede ver cómo el guía se encuentra de pie, el terreno es irregular, y por eso mismo siempre sigan las indicaciones, ya que ellos saben en todo momento dónde se encuentra más alto, para que no ocurra ningún accidente. Nos adentramos hasta lo más profundo que se puede llegar, claro, sin bucear, ya que hay más cámaras, pero su acceso no está permitido al público en general, ya que hay algunas que aún no han sido exploradas. El camino para llegar al final puede ser un poco largo, ya que en su totalidad se hace flotando, pero el recorrido es muy relajante. Por lo que nos cuenta el guía, esta es la parte más profunda, y donde se pueden llegar a encontrar pequeños peces y cangrejos, pero es difícil verlos entre la densa oscuridad, a menos que lleves tu equipo de buceo. Cuando llegamos a esta última cámara, la más lejana, se encuentran estas estalactitas diferentes a las demás, ya que contienen barro, que puedes tomar y untártelo en la piel. Las principales propiedades de este barro, es su efecto exfoliante, que ayuda a eliminar las impurezas y las células muertas. También ayuda a la hidratación de la piel y su elasticidad, gracias a su alto contenido de minerales. En conclusión, dejan la piel suave y más bonita. Ahora ya vamos de regreso, pero sin antes visitar el salto más alto, el de 8 metros, aunque solo tengo esta maravillosa foto del lugar, porque nadie de nosotros quiso hacer el salto, aparte de la altura, se hace con las luces apagadas, le llaman el salto de fe. El último consejo que les puedo dar, si visitan estas grutas, es que en este lugar no hay nada de luz, más que el de las linternas que llevamos en la cabeza. Si por alguna razón, llegaran a fallar, la forma más fácil de salir de las grutas, es seguir la corriente del agua, ella te llevará directo a la salida. Así que ya sabes, este consejo podría salvar tu vida. Y así concluimos este aventurero recorrido. Te recomiendo mucho visitar las grutas, cuando vengas a las mil cascadas. Un contraste único. Vean nada más esta belleza. Un recorrido muy cansado. Y te recuerdo suscribirte a este canal, ya casi somos mil suscriptores. Y si te gustó, dale me gusta a este video. Hasta la próxima aventura, Masters. ¡Suscríbete al canal!